hola chicos y chicas cómo están bienvenidos a un videíto más estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes y por supuesto para desearles un bonito fin de año que la pasen súper genial como dicen por ahí si toman no manejen por favor cuídense mucho disfruten de este fin de año y bueno ya para no hablar tanto bueno voy a iniciar con las compras de precios fui a precios a ver qué novedades habían la verdad que si ya encontré las novedades de la colección fitness estaba ese masajeador corporal pero todavía no me lo traje voy a comprar creo que más después pero bueno voy a empezar a mostrarles lo de precios lo primero que traje fue este lindo y coqueto porta retrato en forma de corazoncito con la palabra lo que me gusta es que por la parte de atrás tiene aquí como un broche citó para colgarlo en la pared por si lo queremos así es que me traje este porta retrato de la misma colección del amor y la visión del amor y la amistad me traje lo que son estos imanes para el refri como pueden ver están súper lindos miren este que dice alegras mis días los chocolatitos por acá me derrito por ti los caramelos en dulces en dulces mis días y pues esta palabra no lo sé pero la verdad que me gustó mucho los voy a pegar en mi refri cuando llegue el mes del amor y la amistad porque ahorita mi refri lo tengo lleno de imanes navideños es que por lo pronto vamos a esperar un poquito para poner estos en el refri también del amor y la amistad me traje estas dos micro fibras que la verdad se me hicieron geniales vean una viene con decoración y la otra es totalmente de un solo color y miren lo que me gustó estas piritas dicen la frase eres la mera neta y la verdad que me gustó muchísimo por eso decidí traerme este par de micro fibras para la cocina también del amor y la amistad me traje este porta retrato en forma de corazón sus medidas son de 9.5 por 9 puntos centímetros aquí por como pueden ver aquí tiene las medidas y es de una madera bastante resistente por la parte de atrás viene así donde podemos quitar el corazoncito de madera miren y por acá podemos poner alguna imagen impresa que nosotros queramos lo podemos poner también eso me gustó mucho y la verdad que tiene por acá su lacito sume catito igual muy bonito como para regalarlo o para colocarlo en nuestra casita de la colección mágica o sea me traje este recipiente que es para los animalitos para nuestras mascotas y la verdad que me gustó mucho miren es de la colección mágica o sea un comedero para mascotas dos en uno porque la parte de aquí va el agüita y aquí el alimento y miren esto ahí en prichos no lo traía puesto si ustedes lo llegan a encontrar así pidan que les den este donde roscamos la botellita para poder este para que se llene el agüita de nuestra mascota esto no lo trae ustedes pidan no se les voy a olvidar pídanlo por favor y bueno así es como viene que me gustó mucho para luna así es que se lo compré también a luna le compré esta ropa muy bonita muy abrigadora es de una tela muy suavecita se los juro que es demasiado suave no sé si llegaron a ver también que salió la de santa claus pues también se la compré y la verdad que es muy suave la verdad que luna no tengo complicaciones en ella para ponerle la ropa y también se lo traje para hacer más grande su guardarropa y de la colección borreguito me traje lo que es este calendario 2020 que la verdad me gustó muchísimo y vamos a destaparlo de una vez aquí con ustedes miren por acá tiene la palabra notas para que podamos anotar algo que no queremos que se nos vaya a olvidar así es como viene este calendario 2020 el borreguito según es en 3d pero miren casi no se mueve mucho no sé si lo logren ver ahí se mueve nada más de un lado a otro y tienen las palabras abundancia y salud para este 2020 y ya de electrónica me traje este cable con luz que la verdad se los súper recomiendo porque si funcionan de hecho yo ya tengo uno miren en color transparente o blanco se ve con una rayita blanca y la verdad que si me funcionó muchísimo por eso me compré otro en este color como color un color nude la verdad que si me gusta muchísimo miren se los voy a probar ahorita para que ustedes lo miren miren esos son los colores que da este cablecito por la parte donde en donde vamos a enchufar el teléfono viene la carita y viene un corazón y también por la parte donde se conecta en el usb viene totalmente así se pone estos colores un rojo y un azul la verdad que si se los recomiendo comprenlo porque si sirven y ya por último de la de prichos me traje esta bolsa de la colección del amor y la amistad que la verdad me gustó muchísimo pero que más podemos pedir por 18 90 no se olviden que todo lo de prichos su precio es de 18 90 y pues me traje esta bolsa que por acá en el corazoncito trae lo que es un broche y por dentro es totalmente así miren aquí trae el lacito es así no trae bolsitas no trae nada es totalmente así como ustedes lo ven a un costado trae lo que es el hoyito donde le vamos a poner el lacito que trae este lacito que la verdad también este lacito es muy delgadito miren es demasiado delgado ya si ya si ustedes quieren cambiarlo por otro lazo se lo pueden poner porque de hecho yo si le voy a poner una corredita voy a conseguir una correa para ponerle a esta bolsita porque yo siento que este lazo no me va a resistir y así para andarlo en la calle como que no verdad entonces eso es todas mis compras que realicé en prichos por ahora espero les haya gustado este videíto si les gustó este videíto los invito a que me regalen un like a que se suscriban y por supuesto a que me dejen sus comentarios cuídense mucho y nos vemos en un próximo videíto bye